Buenos días, bueno pues tenemos más noticias del caso Pedro Sánchez, del caso Partido Socialista Obrero Español. Llevamos con toda cantinela desde la moción de censura de Pedro Sánchez contra Mariano Rajoy, los papeles de Bárcenas, la financiación irregular del Partido Popular, las obras en negro de la sede, el dinero negro, M.R. el otro, el otro, el otro, el otro, el otro, el fango, el fango, la derecha, la derecha, el socialismo no, nosotros no, el Partido Socialista no, y al final ¿qué es lo que pasa? Pedro Sánchez. Hoy ha sido un tema diferente porque ustedes han visto como con su mujer no declara, no declara a su mujer, no voy a declarar, no declara a él, me acojo al artículo, dado el código, no pienso declarar, no declara, Lucita aquí grafos, no declara. Hoy le preguntan en Italia que se va otra vez a hablar con el Papa para volver a sacar a Franco a pasear, tiene tantos comodines este psicópata que ahora saca el comodín de, que no se llama ya el Valle de los Caídos, ahora se llama Cuelgamuros, la palabra Valle de los Caídos ha desaparecido, pues se va a Roma a insultar a Israel, a insultar a los países que dan armas, se ve que España no, a Israel, y a volver a hablar de Cuelgamuros. Otra vez el tema de Franco, ahí con el Papa, que tiene que recibir a todo el mundo y tiene que aguantar que un anticatólico como la médula ósea, o sea, tenga que recibirlo en audiencia. Bueno, pues le preguntan los periodistas por José Luis Ábalos y entonces sí que tiene que contestar, entonces sí que contesta, cuando tiene que hablar él o su mujer no contesta, entonces esta película la hemos visto ya tantas veces y más de un partido, pero lo vimos ya cuando el Roldán, el director de la Guardia Civil, Barrio Nuevo, quién era el X, quién era el Jefe Supremo, el Osgal, etcétera, pues ahora lo hemos visto de esta manera de actuar ya otras veces, porque lo vemos ahora con el caso de Ovaña Gómez, que no abre el pico y cuando hay que poner un cortafuegos, o cuando toca al otro, pues tenemos que poner las culpas hasta aquí. Entonces le preguntan por el caso Sánchez, por el caso Ábalos, y contesta de manera desaforada el que la haga que la pague, el que la haga que la pague, lo que la justicia diga, la judicatura hay que dejarla independiente, que el que sea que la pague, es un verso suelto. José Luis Ábalos no es Partido Socialista Obrero Español, se ve que es del Partido Popular, o de Vox, ¿de qué partido es? José Luis Ábalos, las últimas elecciones del año pasado, ¿por qué partido ha ido diputado y era ya el año 2023? ¿Cuándo ha sido elegido? Ahora es culpa de Ábalos, como ocurría con Luis Roldán, el de la Guardia Civil, solo culpa, actuaba solo. Como tiene pantallazos, tiene que reconocerle, preguntan por la reunión con Delsi Rodríguez, y se atreve a decir que también ha estado en Europa después en una reunión de no sé qué organismo. ¿Por qué? Porque tiene pruebas, José Luis Ábalos, de que le comunicó a Pedro Sánchez que Delsi Rodríguez iba a estar en suelo español, en territorio Schengen. Todo lo que hay de los que se reunieron en Barajas. José Luis Ábalos, Víctor de Aldama, Coldo, el tema del oro de Venezuela, el tema de que la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, se ha reunido, pero cantidad de veces con Víctor de Aldama, que está en la cárcel. Bueno, pues hoy no he dicho a los periodistas, no tengo nada que contestar. Sí, 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 José Luis Ábalos es, es él y sólo él. ¿Socialista? No, no, ya lo hemos expulsado, no es socialista, pero perdona, que entraste al gobierno con el tema de la corrupción, con una moción de censura a Mariano Rajoy. Tienes que irte. Ahora resulta que la corrupción de José Luis Ábalos no es del Partido Socialista. Ahora resulta que la corrupción es solamente de él, no del partido, no del sistema. Seguimos hablando del fango, de los pseudomedios, de que hay que cambiar la ley Mordaza, de que es todo culpa la derecha y la ultraderecha. El Partido Socialista no. Ni con que sea José Luis Ábalos. No, no es, no es del Partido Socialista. Pedro Sánchez sabe que se reúne con Delsi Rodríguez en Barajas. No le dice que no lo haga. Después cuando se entera, cuando le manda pantallazo, ahora Ábalos va a cantar o no va a cantar. La UCO, toda la documentación que tiene es terrible. O sea, dando chivatazos, altísimos cargos que luego están colocados ahora en otros sitios, directores generales de la Guardia Civil, generales, dando chivatazos de que te van a investigar, no te van a investigar, el gobierno sabiéndolo, dando móviles de los que usan los cuerpos de élite de que no dejan rastreo, llevándolos un ministro. Todo esto no es el Partido Socialista Obrero Español. En el Partido Socialista Obrero Español no hay corrupción. No, 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 no. Es una persona que ha sido secretario de Organización, que ha sido ministro, que es hasta antes de ayer diputado del PSOE, número tres del partido, mano derecha de Pedro Sánchez, Víctor de Aldama reuniéndose con Begoña Gómez, el tema de Aireuropa, los rescates de las empresas donde está Víctor de Aldama detrás, toda esta información de la Guardia Civil facilitada. Esto es el final de Pedro Sánchez. Hoy, evidentemente, todos los medios informativos no paran de hablar de otra cosa. La UCO va a seguir trabajando y que hoy le pregunten a Pedro Sánchez en Roma y salga despotricando contra Ábalos a favor de la justicia. Lo hemos visto hacer ya cientos de veces con los políticos como cortafuegos para hacer que todo se quede en José Luis Ábalos y que no afecte a Pedro Sánchez. Pero la situación no puede ser más dantesca si con todo y con esto no tiene que haber una unión del resto de partidos. No sé dónde está la corrupción, la decencia. Es también agotador ver al vice. Pérez está hablando de todo el mundo, no solamente del caso Ábalos, del caso Sánchez. Se está metiendo con Santiago Abascal, con el Partido Popular, con todo el mundo. Esto está completamente reventado. Pero con todo y con eso, Pedro Sánchez tiene que presentar la dimisión como poco, porque el caso de José Luis Ábalos, por favor, y que sea, aunque sea por una vez en la vida, no puede acabar en José Luis Ábalos, el cortafuegos. Tiene que seguir la implicación a Pedro Sánchez como conocedor y no sé si como participe, porque la relación de su Begoña, de su mujer Begoña, con Víctor de Aldama, la relación de la pareja con los viajes a República Dominicana, con los temas con Marruecos y que esto sí canto de lo que tiene, se deja de tener. Vamos, va a haber que probarlo, va a haber que seguir investigando, pero el caso no es caso Ábalos, el caso es Pedro Sánchez, por supuestísimo Begoña Gómez, que eso es otra pieza y es caso Partido Socialista Obrero Español. Tenemos que estar en el poder con una moción de censura por este mismo tema y tenemos que estar despotricando todo el día contra el fango y los eudomenios y las mentiras y la fachosfera cuando ahora el Partido Socialista Obrero Español es otra vez más y más y más y más y más de lo mismo. Entonces, aquí, como ha dicho Pedro Sánchez desde desde Italia, que la justicia trabaje, pero que la justicia trabaje y no se quede en José Luis Ábalos. Y por favor, José Luis Ábalos, que cante todo lo que tenga que cantar, porque José Luis Ábalos es malo, malo, malo con avaricia y lo sabemos y sabemos que es malo y que está ahí porque lo ha colocado Pedro Sánchez por malo. Es como el que coloca a alguien de jefe de algo para que haga el malo en su nombre. Está ahí, siendo malo, colocado por el más malo para que haga el malo. O sea, no está está por méritos dentro de la maldad colocada en ese puesto. Pues ahora tiene que cantar, tiene que cantar y vamos, tiene que haber, por mucho que intentar borrar las pruebas, relación directa entre José Luis Ábalos, Pedro Sánchez y el partido de todas por todas. Estas bolsas que hablan de 90.000 euros el metálico, todo eso era cosa solamente de Bárcenas y del Partido Popular. Ahora, ¿de quién es? También eso va a ser fango y mentira. Pero bueno, desde aquí la situación no puede ser tan dantesca. Lo más detallado y llamativo de hoy es que el que guarda silencio y se niega a declarar, ahora despotrica contra Ábalos y pide que se investigue y que se quede en él. Entonces, señor Sánchez, va usted a caer, tiene que ir a la cárcel, tiene que ser juzgado y ya no solamente es que presente la dimisión, sino que tiene que acabar, va a ser el primer presidente o expresidente del gobierno que va a acabar cada día más claro, porque predicar lo contrario y ahora, adiós. Así que desde aquí, por favor, dimisión de Pedro Sánchez, moción de censura y que la justicia actúe contra él y vaya al juzgado el señor Pedro Sánchez. Así que, buenos días.